La dependencia emocional es algo que afecta a muchas personas, por eso te dejamos algunos consejos para que puedas superarla. Nunca podemos solucionar aquello que negamos, ni aquello que no comprendemos, por lo que el primer paso es reconocer que existe un problema. A veces lo más difícil es culpar a los demás, pero desde ahí nada cambiará, por eso tenemos que examinar nuestras relaciones de pareja, familiares o de amistad. Cuando reconocemos un problema podemos comenzar a resolverlo. Invierte en tu desarrollo personal, este es el factor fundamental para aumentar tu confianza, creer más en ti y mejorar tu autoestima, que es lo que marcará la diferencia. Cuando esto sucede, te sientes más merecedor como persona, menos vulnerable a las opiniones de los demás, te sentirás más libre, más fuerte y con menos dependencia emocional. Deja atrás el pasado. Siempre hay que aprender del por qué. Es nuestro gran maestro, pero no traigas al presente los problemas de relaciones de entonces, porque estarás añadiendo una enorme y pesada carga a tu relación actual. Aprende a estar bien a solas, las personas con las que más tiempo vas a pasar el resto de tu vida es contigo mismo. Por eso, esa es la relación que más debes cuidar.